...investigando para saber qué es lo que realmente ocurrió. Una mujer dio a luz a una niña en el hospital Adolfo Guevara Velasco de Cusco sin mayores complicaciones. Sin embargo, los padres denuncian que le cambiaron el bebé. Esta sospecha se originó después que los padres se enteren que el hijo varón que hasta nombre ya le habían puesto resultó ser una niña. Bueno, ellos señalan que aparentemente en las etapas previas al parto tenían algunas ecografías que decían que era un varoncito. El director del hospital, Julio Espinosa, indicó que este caso ya se encuentra en investigación, tanto interna como en la fiscalía. Sin embargo, hay un error parece netamente de papeles, pero esto está en un tema administrativo y también en la carpeta fiscal. Por su parte, Andrónica Sanz, la fiscal de trata de personas, indicó que las pruebas de ADN han sido remitidas a Lima para su investigación y poder saber si ellos son genéticamente los padres de esa niña. Y será finalmente la prueba de ADN que determine si la criatura que hoy tiene es realmente su hijo o no. Entendiendo que la capital de la república, así como la ciudad de Arequipa, que son las dos únicas ciudades a nivel nacional que cuentan con las facilidades para realizar y obtener los resultados, es que estamos a la espera de los mismos. Mientras esperan los resultados de la prueba genética, tanto el personal del nosocomio implicado como la fiscalía se mantienen investigando a fondo este caso.